wea wea estas ahi necesito azucar otra vez espera espera ese no es wea quien esta ahi conca haciendo spam en el canal de mi amigo largo de aqui oye pero si tu tambien hiciste spam ademas estoy haciendo un video para wea no se si te si 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 la inteligencia artificial los robots dominaran el mundo si si ya si todo el mundo lo sabe ahora largo de aqui no pero si pero espera un momento pero espera ya sabes largo de aqui el unico que puede hacer spam aqui soy yo ahi si 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 claro 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 vamos 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 eso fuera pero un momento tu quien eres yo pues soy gomito el unico certificado para hacer spam 100% legal dentro del canal de wea ahora si me disculpas tengo que salvar el canal de mi amigo estas son las 5 conspiraciones mas estupidas en las que cree actualmente la humanidad y pensabas que la humanidad estaba todo loca pues ni siquiera te lo imaginas numero 5 el gobierno rocia agentes toxicos para volvernos mas obedientes segun esta teoria afirman que los supuestos aviones que pasan por encima de los plantios que ojo cualquier persona normal y en sus cabelas pensar y es obvio que estan regando pesticidas a las plantas pero segun estos inteligentes seres humanos afirman que en realidad estan echando quimicos al aire para asi elevarnos el cerebro por el amor de gomitos y a la humanidad estan lo suficientemente retarde pero no no los quimicos que echan son meramente pesticidas nada de un componente extra raro que sirve para volvernos dociles numero 4 el fin del mundo comodin y me estoy refiriendo al planeta nibiru aquel planeta numero 9 descrito por la mitologia babilonica es que todo esto ya me esta llegando hasta el cuello es decir cada fin de semana va a ser el fin del mundo y si no hay razon bueno ahi esta nibiru a aparecer el planeta invisible es tonto hablar de esto porque con la tecnologia actual que tenemos seria tonto no poder ver un planeta acercandose a toda velocidad es mas ponerse a pensar un planeta que tenga una orbita tan ovalada como la que lo describen estos conspiranoicos es completamente ilogico pero no se sorprende si en cada año una o dos veces intenta aparecer nibiru y numero 3 nos gobiernan los reptilianos el nuevo orden mundial se acecha sobre todos nosotros controlado por unos seres mitad humano mitad lagartija llamados los reptilianos los cuales son supuestos extraterrestres que estan por encima de todo este nuevo orden mundial es tonto pensar que cerca del mas del 4% de la población cree esto por que digo pa que actualmente incluso ha llegado a los foros de discusion que supuestamente son serios viejo el unico orden mundial que va a establecer aqui va a ser el de gomito asi que pasate por mi canal y se parte de la alianza gomito se me salio el spam numero 2 la teoria de la tierra hueca esta teoria se inicio en el siglo 6 antes de cristo con aristoteles el cual ya pensaba que la tierra estaba hueca y en el interior estaba el infierno hoy en dia mas de 2000 años y hay algunas personas que siguen creyendo lo mismo esto debido a que se popularizó en el año 1665 el cual nos decía que las entradas al centro de la tierra estaban en la antartida y el gobierno esta simplemente sellando las salidas con hielo si lo pensamos bien esto es completamente loco e ilogico ya que una tierra hueca simplemente colapsaría dentro de si misma por su peso y aun mas loca es la idea que afirma que hay un sol dentro de la tierra la gravedad y la energia desprendida por ese pequeño circulito dentro de la tierra simplemente despedazaría todo el planeta y la verdad no se que tipo de motas estan fumando los que estan a favor de esta teoria pero la verdad es que esta muy buena numero 1 la teoria de la tierra plana quien ha escuchado alguna vez alguien decir que la tierra era plana ya se ya se suena que puede que suene muy tonto pero realmente hay personas que lo creen según los defensores de la tierra plana afirman que una vez llegado a un punto final de la tierra esto nos teletransporta directamente al otro punto opuesto nos dice que la gravedad realmente esta hecha porque la tierra plana esta en constante movimiento hacia arriba y que la gravedad es una ilusión pero lo mas fumado de todo esto es que muchos afirman que sudamerica realmente no existe que todas las personas que dicen ser de sudamerica son realmente personas a las que el gobierno les paga para engañarte a ti si solo a ti y realmente pone una y otra teoria mas rebuscada para que esto sea completamente digamos por asi decirlo logico hace falta desmentir esta teoria realmente no cualquier persona con mitad del cerebro en funcionamiento se daria cuenta de lo loco que suena todo esto bueno ubicados y ubicadas asi se les dice no si te gusto este video y quieres ver mas de este contenido puedes pasarte por mi canal cuyo link de las estará en la descripcion de este video yo soy gomito metiendome en casas ajenas sin que nadie me llame otra vez bueno ahora me vuelvo antes de que vuelva wea shhh no se lo diga a nadie